Muy buenas, buenas, soy Gondazzo13 y hoy os traigo cómo instalar el patch en español para el Dragon Ball Online. Como sabéis hace poco en un tutorial os mostré cómo instalar, cómo descargarse, instalar, bueno instalar no, cómo descargarse y crearse una cuenta para el Dragon Ball. Pues hoy os traigo el patch, el patch para el español. Como dije también en su día, no está 100% en español, más bien solo es lo fundamental para ubicarte un poco, pero siempre viene bien, así que vamos a ello. Os dejaré el link de Mediafire en la descarga, la subida no es mía, así que si alguna vez se pierde la subida ponémelo por comentario y lo intentaré subir yo, pero no es mía, es de un tal ByHydragon. Y una vez que lo descargamos le damos a download, lo descargamos, tendremos este archivito de aquí, patch en español DBO taiwanés, TW que significa taiwanés. Y dentro tendremos estos archivos que veis aquí, tiene instrucciones en español y en inglés y estos dos archivos. Yo os voy a explicar aquí en el vídeo cómo, dónde y cómo instalarlo, porque parece sencillo pero tiene un par de problemas, entre comillas. Lo primero que tenemos que hacer es ir donde tenemos instalado el juego. Se nos instala por defecto en Equipo, Discolocate, Archivos de Programa, en DBOC, así, este nombre de aquí, Dragon Ball CT taiwanés TW. Vale, aquí dentro le damos a localice, taiwan, pack y nos vamos a esta página. Yo ya tengo aquí metido el parche, pero lo voy a volver a poner para vuestro uso y disfrute. Este, estos dos, los arrastramos hasta donde los extraemos o los arrastramos, hacia adentro, yo copio y reemplazo, continuar y se nos pegan aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es buscar dos archivos que se llaman lang y lang0.pack. Botón derecho, propiedades y aquí tendréis el tick este de solo lectura, se lo quitáis y le dais a aceptar. Y en este igual tendréis el tick puesto, este de aquí de solo lectura le dais, lo dejáis así sin tick y aceptar. Esto es importante porque si no, no se traduce y te da constantemente error. Ahora, por último le damos botón derecho en el, en el, en el, en el, en el ejecutador este en el parche, ejecutar como administrador. Le damos a que sí, click to patch, aceptar, esperamos unos segundos y se nos parcheará. Como digo no es un parche 100% de todas las misiones y todas las cosas, ¿lo ves? Parche incomplete. Es importante lo de darle botón derecho a ejecutar como administrador. A mí me ha dado muchos problemas hasta que descubrí eso. Sí, es una tontería, reídos si queréis, pero a mí me dio muchos problemas, me ha costado, me ha costado. Y nada, hasta allá el tutorial, solo enseñaros cómo instalar el, el parche en español. Un vídeo cortito, sabéis que estoy vacaciones, así que no puedo subir más vídeos, tengo unos cuantos subidos y los iré activando poco a poco. Y nada, espero que os guste. Una cosa antes de nada, voy a dejar todo en la descripción como siempre, cuando volváis a ejecutar el juego, ejecutarlo desde aquí, desde este archivito aquí, DBO. Porque si lo ejecutáis desde DBO Launcher, lo que pasará será que se os volverá a reparchear el cracks que habéis puesto en español, el parche en español. Entonces se volverá a poner en taiwanés. Así que mientras que no saquen nuevas actualizaciones, abridlo desde el archivo este, DBO.exe. Lo abrís y funciona perfectamente. Y nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros si no estáis. Y hasta el siguiente vídeo.